49 cadáveres en estado de descomposición fueron hallados en un contenedor del Hospital del Guasmo en Guayaquil. Un nuevo caso de negligencia hospitalaria salpica al Hospital del Guasmo Sur. Dentro de un contenedor ubicado en el parqueadero del establecimiento de salud, fueron hallados 49 cadáveres, que tras ser encontrados en estado de descomposición, no han podido ser identificados. Así lo denunció Walter Luna, exgerente de este centro hospitalario, el pasado 6 de septiembre, cuando todavía estaba a cargo. Según el documento presentado ante la Fiscalía del Guayas, había registros de 35 cuerpos en un contenedor que no tenía refrigeración y estaba en condiciones deplorables. Bajo su administración se acondicionó el equipo a 18 grados bajo cero y aunque habían historias clínicas de esos 35 cadáveres que fallecieron entre el 2022 y 2024, el estado de descomposición de los cuerpos eran tan avanzados que fue imposible identificarlos. Se detalla que se realizó un nuevo conteo de los cuerpos en el que se descubrieron que habían 14 cuerpos más de los ya reportados, es decir, 49 en total. Luego de que la denuncia de Luna se hiciera pública, el miércoles 2 de octubre, la nueva gerente del hospital, Jiménez Tey, pidió a varias áreas de la Casa de Salud vía correo de toda la información sobre este caso denunciado por Luna. Una situación lamentable para los hospitales públicos del Ecuador. Comenta, comparte y déjanos tu criterio acerca de esta temática.